Los mototaxis han sido señalados de ser peligrosos. Surgieron ante la falta de rutas de transporte en las colonias distantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Es por eso que se les ha llegado a considerar como un mal necesario. Adalberto Torres tiene otra perspectiva. Desde hace años trabaja como mototaxista en la zona de Valle Imperial. Peligroso no hay nada. Los peligrosos somos las personas. Los que tenemos a cargo, los trabajos, las cosas que tenemos que hacer y no las hacemos bien, eso es lo peligroso. Yo tengo seis años, estoy cumpliendo seis años y no tengo ni un rasguño, ni una queja. Él es el líder del grupo de mototaxis que opera en la zona. En mayo mantuvieron diálogo con la Secretaría de Transporte en Jalisco para formar parte del censo que realiza la autoridad. Los dirigentes de la Secretaría de Transporte han declarado, han declarado que van a buscar la manera de regularizarlos. Yo espero que sí lo hagan porque, pues, repito, esta es una actividad muy honesta. En una primera etapa, la Secretaría de Transporte ha censado a 2.560 mototaxis, 1.505 en Tlajomulco, 754 en Zapopan, 174 en Tonalá y 117 en Tlaquepaque, pero aún faltan más. Aunque no se ha dado conocer el proyecto de la Secretaría de Transporte, se plantea la posibilidad de regularizar esta modalidad, bajo ciertos criterios que garanticen la seguridad de los usuarios. Actualmente, cada grupo de mototaxis opera de diferente manera. En Valle Imperial son alrededor de 20 unidades ofreciendo su servicio. Llevamos a domicilio y no se cobra extra, se cobran los mismos 10 pesos. Hay que entrar al coto hasta la puerta de su casa con las personas y sigue siendo 10 pesos. Con imágenes de Julio Macías, Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.